Ya me dijeron que tienes a otro Que hay otra víctima para engañar Que juegues con los sentimientos Y yo que por ti acabo casi loco Eso lo tienes que pagar Espero que te vaya mal Yo caí en la tentación y te creí Todo te lo di hasta que perdí Que de amor no muere nadie Y por ti no me voy a morir Porque no hay mal que por bien no venga Eso lo aprendí de ti Porque tú nunca te enamoras Yo como un tonto te creí Hoy mi corazón es sanguera En mis pedazos lo rompí No quiero que me busques nunca Porque yo elijo ser feliz Yo te di felicidad Tome y no me diste nada Contigo yo viví un castigo Trata de disimular Tú lo tienes que pagar Tú eras mal y lo fuiste conmigo Por eso no sufro con mal amores Mi vida voy a disfrutarla Porque sin ti me dan tiempos mejores Aunque la madrugada se haga larga Tu amor no tiene valor Tu amor no tiene valor Cualquiera tiene tus besos Juegas con mi corazón No venga No venga Eso lo aprendí de ti Porque tú nunca te enamoras Yo como un tonto te creí Hoy mi corazón es sanguera En mis pedazos lo rompí No quiero que me busques nunca Porque yo elijo ser feliz Yo caí en la tentación y te creí Yo no te lo di hasta que perdí Y que de amor no muere nadie Y por ti no me voy a morir Yo sé que algún día baby Lo pasarás mal Cuando te enamores de alguien Que te trate igual Yo sé que algún día baby Lo pasarás mal Cuando te enamores de alguien Que te trate mal Porque no hay mal que por bien No venga Eso lo aprendí de ti Porque tú nunca te enamoras Porque no hay mal que por bien No venga Eso lo aprendí de ti Me juntaron los más grandes Dímelo, bro España Suébaldén Mi corazón es sanguera Dímelo, AC En mis pedazos lo rompí De lo mío personal No quiero que me busques nunca Pa' que suene como es Yo quiero ser feliz